Tienen la presión para ser los mejores en todo, los dieces y los primeros lugares. Pero hay otro tipo de estrés provocado por abusos y maltrato. Esta noche les voy a enseñar cómo funciona un títere virtual al que los niños le cuentan cosas que, claro, no les dicen a sus padres. Carla Iberia Sánchez. ¿Hola? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los adultos, esos que insistimos en multiplicar la inteligencia de los niños, mandarlos a la universidad a los dos años y educar triunfadores. Yo me llamo Antena. Vengo del planeta de Antenópolis. Y él es el primer títere virtual del mundo, diseñado para diagnosticar factores de angustia en los niños, lo que les da miedo y los avergüenza. A mí me gusta mucho platicar con los niños porque ellos me tienen mucha confianza. Y con su confianza me cuentan cosas que a lo mejor no se atreven a contar a un adulto. ¿Se emborrachan? Sí. ¿Y qué más hacen? Y se drogan. ¿Con qué? Con mota. Los niños no duran de que yo existo. Me quieren, me mandan besos, creen en mí y me cuentan cosas. A veces cosas, yo pide, pero a veces cosas muy pide. Como por ejemplo, que sus padres los golpean o que papá toga mucho y cuando papá se emborracha, ellos se ponen muy tristes. El personaje Antenas, quien solo platica con terrícolas niños, fue diseñado hace 10 años por la psicóloga mexicana Julia Borbolla como herramienta terapéutica. Nosotros nos valemos de técnicas proyectivas, dibujos, títeres, muñecos, pero estas técnicas se habían quedado como en el pasado, no habían evolucionado como han evolucionado los niños. El color y las emociones, tristeza y hasta brincos de felicidad, Surgieron de la mente del ingeniero Javier Delgado. Empezó como un trabajo interesante simplemente y se ha convertido en algo importante, por los alcances que puede tener. Un cuarto muy galáctico es el receptor de las duras revelaciones de las presiones, los abusos, el estrés de los niños mexicanos del 2004. ¡Qué gusto que viniste! Hola. Porque luego hay adultos como que se enojan, ¿no? Dime qué cosas hacen mal los adultos. Lastima. ¿Cómo lastiman? Agárrate de aquí. Ajá. Aguela. Claro, lastima. ¿Tú has tenido algún adulto que te haya hecho algo malo? ¿Y tú qué haces? Le digo que no me sigue al cielo. Cada encuentro con antenas, quien guarda el secreto del especialista mediante un distorsionador, queda grabado para discusión posterior en un consejo multidisciplinario. El papá le pegaba cuando llegaba y le preguntaba los colores que no se los había. En ninguna parte del mundo se está llevando una terapia de este tipo, pero creo que no debemos de perder de vista la parte social, y más si se trata de niños, ¿no? Problemas económicos, soledad y maltrato son las principales causales de ansiedad. Cuando él vino con antenas, tuvo su primera entrevista, y en la primera entrevista él le confió a antenas, que la persona de servicio que nos ayudaba a nosotros le pegaba. La idea es que antenas pueda ir a un hospital a consolar a un niño enfermo, que antenas pueda ir a una delegación a un ministerio público, a recoger el testimonio de una criatura. O sea, la idea es que antenas sea un gran servidor social. Porque la verdad, ustedes los terrícolas van a caer. Carla Iberia Sánchez, Investigaciones Especiales Televisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!